Procuro olvidar Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche es apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría por que estuvieras tú, por que vivieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche es apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría por que estuvieras tú, por que vinieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido Pero vivo Vivo Gracias por ver el video